¿Rodriguez? ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! Bueno, ahora vamos a cantar un poquito a ver si les apetece y cambiamos el sentido de esto, lo rodamos y podemos cantar todos a bailar animamos a todo el mundo a pasarlo bien con nosotros que se está acabando aquí un cortito encantado estar aquí pero vamos a pasarlo bien, vamos Quisiste valorar, todo lo que tenías ya que no podías vivir, yo no te aburrías que tenías el cielo aquí, en tu cercanía al estar lejos de aquí, y te sientes que te hayan que esperar ¡Vamos a meter en mi verde! Recuerdo de mi Dios mirando las estrellas la playa es mi cama Por ahora, amigos, qué afortunadas son A mí es que yo no voy a dar 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 No voy a dar